Bob, tu amigo pesado, te encuentra... ¡Hola, bro! ¿Cómo estás? ¿Te va bien? No, 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 te la cojo yo. Bueno, colores llamativos, la verdad, es muy bien, ¿eh? Gris, gris que somos todos. Muy bien, tío. ¿Y cómo te va tu madre la vida? Bien, ¿no? No, no, pero estás bien, ¿no? Estás bien. No, bro, no pasa nada. No, bro, pues venga para... ¡Ay, ven aquí, por favor, ven! ¡Sí, bro, que yo hacía parkour antes! ¿Qué? ¡Sí, bro, ven, ven, bro! ¡No, no, toques! ¡Sí, ven! ¡Ah, que lo subes! ¡No pasa nada, no 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 pasa nada. Y yo, como te decía, también había... Toma, bro, por tonto. ¡No, no pasa nada! ¡Ahí te quedas, yo me voy! ¡No, no, vente, 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 vente! ¡Fua, por fin escapé de ese tío!